Hola, espero que se encuentren excelentemente bien. Gracias por estar ahí. Soy Cristina. Espero que todos estemos cuidando esa salud holística, una mente positiva, unas emociones en sanación, cuidar nuestros alimentos y nuestros movimientos, todo sea para vivir con mayor conciencia, con mayor bienestar, con mayor plenitud. De eso se trata principalmente. Hoy vamos a hablar acerca de esos objetos que nos ayudan a elevar la frecuencia de vibración de nuestros espacios y también nuestra propia frecuencia de vibración. Pero miren, hay muchas herramientas, que si las plantas, que si los cuarzos, que si los objetos. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero es muy importante meditar. Yo sé que a veces da flojera meditar. A veces falta tiempo para meditar. Con la meditación, con nuestra meditación, realmente elevamos nuestra energía y elevamos también la energía del espacio donde nos encontramos y del planeta y del universo entero. Así de poderosa es. Bueno, te recuerdo que tengo Instagram, así como también tengo el otro canal en YouTube de Tarot, donde comparto interactivos de Tarot casi diario. Y gracias de verdad por sus comentarios, por sus sugerencias, por estar ahí. Gracias a las personas que se comunican. Y déjame tus datos, tu nombre y tu fecha de nacimiento. Si deseas que te incluyan el aletar holístico para enviar luz, para enviar sanación. Todos estamos en sanación. Bueno, hay objetos que son considerados limpiadores e incluso de buena fortuna que te pueden ayudar a sacar las malas vibras de tu espacio, de tu vida y enfrentar así esas energías negativas con mucho poder y éxito. Nuestra casa, nuestro hogar, nuestros espacios están expuestos constantemente a diversas energías, diversas vibras de todo tipo. Muchas veces ocurren problemas, sucesos repentinos causados por bajas energías, algo inesperado, un susto, un enojo, alguna situación que causa malas energías y realmente pues son las energías que van a estar ahí en tu espacio, en tu hogar y en uno mismo. Es necesario que hagamos nuestras limpiezas. Ya lo he dicho varias veces, periódicamente tenemos que hacer esas limpiezas, aunque a veces nos aburra, aunque a veces digamos ahí no es necesario, es muy importante que hagamos estas limpiezas. Y bueno, uno de los objetos es la famosa herradura. Personalmente no he utilizado la herradura jamás, más sin embargo sí sé de muchas personas que tienen la famosa herradura en su espacio, en su hogar y la herradura no sólo es de buena fortuna, sino que aleja las malas vibras debido a su estructura. Es buena ponerla en la puerta de la casa, en la entrada de la casa a la vista y debe de ser puesta con la parte cóncava hacia arriba para absorber la energía y que se la lleve. Ninguna persona con mala vibra que entre a tu casa podrá dejarte sus malas energías. La número dos son las peceras y también de manera personal nunca he utilizado las peceras. La verdad, pues no me gusta tener animalitos encerraditos, ni en jaulitas, ni en peceras. Realmente no me gusta eso, pero bueno, las peceras según expertos en el Feng Shui tienen la habilidad de limpiar las energías, pero los peces tienen que ser en múltiplo de tres y la pecera tiene que estar puesta en lugares donde haya como que más flujo de energía, lugares donde tal vez lleguen las personas a tu casa. Hay que asegurarnos obviamente que el agua siempre esté limpia y los peces en excelentes condiciones. Número tres, las naranjas. Así es, las frutas también son conocidas por atraer malas energías, pero casi siempre optamos por manzanas. En vez de hacer esto, también podemos poner seis naranjas en un lugar oscuro. Puede ser bajo tu cama o dentro de un closet y obviamente cuando ya las naranjas están cumpliendo su proceso de maduración, que ya se están pudriendo, pues obviamente hay que cambiarlas, ¿verdad? Y pues regresarlas a la tierra. Recuerden que la tierra absorbe todo. Y cuando queremos hacer tierra, también es bueno poner los pies en la tierra, en el césped, en la arena de la playa. Esto es buenísimo. Los cuarzos. Yo tengo cuarzos, como ya se los he mostrado aquí en el canal. Los cuarzos también nos protegen de las malas energías. Es importante limpiar los cuarzos también con la energía solar, con la energía solar, en la tierra. Los cuarzos nos protegen y realmente los cuarzos transforman las malas energías, en buenas energías. Y son buenísimos para llevar luz y sanación, para alinear los chakras. También las flores. La naturaleza hermosa, ¿verdad? Las plantas siempre han sido utilizadas para todo tipo de rituales. Y sobre todo para retener la paz y lograr una atmósfera calidad. Y los aromas de las flores realmente son tan deliciosos, la verdad. Realmente las flores blancas o pétalos del mismo color ayudan a formar un ambiente de paz y de tranquilidad. El vaso con agua, el vinagre, la sal de mar, por supuesto. Siempre les recomiendo trapear su espacio, su hogar, obviamente con lo que acostumbran, pero ponerle un chorrito de vinagre y sal para que se vayan las malas energías. Y es bueno también hacer un común spray, un spray de vinagre, agua y sal para pasar el spray por tu espacio hasta para uno mismo, hasta la persona que va a tu casa o a tu espacio. Esto ayuda muchísimo a retirar las malas energías. Los aceites aromáticos, por supuesto. Los aromas elevan la frecuencia de vibración. Los aceites esenciales son maravillosos para limpiar nuestras propias malas energías. Cuando hueles un aceite, cuando entras a un lugar y hay aromas muy agradables, sientes paz, sientes relajación, sientes calma. Y es bueno que te enfoques en regar estos aceititos en las esquinas. El aloe vera, por supuesto. Absorbe toda clase de energías negativas y también pues el aloe vera, ya sabemos los beneficios que tiene para la piel, para nuestro organismo. Las velas, por supuesto, elevan la frecuencia de vibración. Por algo son utilizadas las velas en las iglesias y en los lugares de oración. Obviamente las velas aromáticas favorecen a la relajación. Hay muchísimas maneras de elevar nuestra frecuencia de vibración. A mí los aromas me súper encantan. Los inciensos también. Vale la pena recordar los inciensos, la salvia blanca, el palo santo. Realmente todo esto ayuda a elevar nuestra energía, a limpiar nuestros espacios y mantengamos una energía en alta frecuencia. Obviamente si estás pasando por alguna situación emocional fuerte donde sientes que todas tus energías están como un remolino porque a todos nos pasa, porque todos somos seres emocionales que atravesamos por diferentes situaciones en la vida. Puedes recurrir a ir al mar si está cerca de ti. Siempre recomiendo el bañarte en el mar. Eso te súper renueva, te da tranquilidad. Yo ya lo he experimentado. Yo sí voy a la playa a tumbarme absolutamente todo. El asolearnos, obviamente con responsabilidad y con el tiempo medido, porque ya sabemos que las largas exposiciones al sol pues no son tan recomendables. El acostarte en el pasto, en la arena, el hundirte en el mar completamente. Cuando vayan al mar de plano, o sea, toda tu cabeza así, bañate, todo, 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 todo. Y abrazar un árbol y cuando vamos de campamento, cuando vamos a un bosque por ahí, todo esto favorece realmente nuestro bienestar energético. Así que aquí ya tienes varios tips, cuida tu energía, que están excelentemente bien, mucha paz, mucha luz, mucho amor, la mejor de las energías. Hasta la próxima.